Con nueve minutos, la policía intervino a la ex vedette Eva María Abad luego de que ésta dejara un maletín con granadas de guerra en los exteriores de una casa en Surco. El propietario de la vivienda sería su expareja. Bosa por sus escándalos y excesos. Hoy ha vuelto a las primeras planas, fiel a su estilo. En un confuso incidente, fue detenida tras dejar este maletín en la casa de Luis Marca Silva, un militar en retiro que habría sido su pareja hasta hace muy poco. De él se sabe que participó en la exitosa operación militar Chavín de Huántar y que recibió la medalla al defensor de la democracia en el grado de Gran Cruz en el 2019. Pero el hecho policial ocurrió en Surco la mañana de este martes. Y distingo dos granadas de guerra tipo piña ofensiva. Y al mismo distingo dos granadas tipo lagrimógena. Pero había una bolsa adentro. Vino la UDE y como resultado de eso se encontraron seis granadas. Eva María Abad ha dicho que las granadas estaban en su casa y que ahora las estaba dejando en la calle. La policía la detuvo junto a este aturdido hombre que no podía articular palabra. Eva María Abad saltó a la fama tras confesar su adicción a las drogas y por estar implicada en más de un escándalo de prostitución. Fue protagonista de un Cromwell video, un sonado caso policial que llevaba el nombre de Cromwell Galvez, un ex empleado de un conocido banco de la capital que se hizo tristemente célebre por apropiarse de dos millones de dólares de la entidad bancaria. Ella ha confesado que Cromwell le pagó 10 mil dólares por grabar la sesión amatoria con él y otra persona más. Eva María Abad ahora está envuelta en un nuevo escándalo policial. ¡Gracias!